muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el instituto de las telecomunicaciones indotel informó el cierre de seis emisoras 25 revendedores de internet y un canal de televisión que operaban de manera ilegal las clausuras se produjeron desde octubre del 2021 hasta la fecha el endotez reportó que los cierres se realizaron en contuy miches la vega boca chica sánchez y maimón al tiempo que retiró la suspensión de la expedición de autorizaciones para operar nuevas emisoras en el país el pasado 12 de abril fueron realizadas 10 operativos de clausura e incautación provisionales a empresas que se dedicaban a la reventa de internet de manera ilegal en el municipio de san felipe provincia de puerto plata lo que constituye la mayor cantidad de operativos realizados en un día por parte del indotel de esta colentidad gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias